El que reina la calle Amo de calle San Juan El que hace y deshace Soy el fantasma de Cucidad Yo soy nadie cualquiera Hasta voy a ser dura La vida de Boerio Que nadie disfrute con Salón Yo que lo tenía todo Yo que todo lo tenía Por mi mala cabeza Lo perdí todo un buen día Me metí en negocio sucio Me metí en temada gente Me metí de todo un poco Y soy algo diferente Yo fui un gran leionario Y mi perro inmortal Vivimos en todas partes Porque soy un nómada Y si pido dinero a la gente Por la gente nómada Me llevo el picador Llevo borrita y gafas Y pienso una bodrilla Y para la noche el invierno Y cuando veo que se me va a acabar Me voy al día Y si a mí tampoco me da nada Ese no es mi día En un momento te cuento paisano Porque vivo en la calle Parte tenía casa con piscina Pero perdí la llave Cuando voy con mi cartón Con mi litro en mi cubata La gente a mí me repite Cuidado con las aceras Cuidado con las aceras Y ahí yo le pongo un pelo Yo no llevo las aceras Yo lo que llevo es un monedero Me enteras que Paquirrí Ha tenido un retoño Habrá salido a la madre Qué guapo es que me lo como Porque se ha salido al padre Igual que el cuadro de este homo En un momento te cuento paisano Porque vivo en la calle Antes tenía casa con piscina Pero perdí la llave Me gustaba mucho jugar Cuando era muy pequeñino Me gustaba el escondite Es un juego que estimula Sobretodo cuando se rifa Y me tocaba a mí la pirula Que no somos quince drogatas Ni borrachos para un dos Somos quince vividores Que ahora viven en su mundo Un mundo donde nuestra realidad Es según el color con que se mira Y salimos de la gran mentira Del tener y del aparentar Me conformo con el cielo Que lo tengo como pecho Con el suelo de tu tierra Que me sirve como lecho Y te siento y te amo a mi ciudad Yo soy nadie cualquiera Hasta podría ser tú La vida de bohemio Que la disfrute con salud Que la disfrute con salud Que la disfrute con salud ¡Salud! 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 ¡Los habéis visto en otras! ¡Bemiendo en un escenario! ¡Los habéis visto en otras! ¡Los habéis visto en otras! ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo le digo ven, lo ve a vos, si yo le digo ven, corre rápido hasta aquí, si yo le digo ven, 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 pa' mí que sorgo. Me siento feliz, me siento contento, me siento en un banco del ayuntamiento, me siento a leer todas las noticias que salen en prensa y en todas las revistas. ¡El mundo! El rey ha salido bien de la operación y ha salido andando, los médicos le prohíben que te detien y que le hagan tanto. Se prohíben los zapatos y lavar el coche, queman peletas, porque al elefante azul iba con un rifle y dos escopetas. La Esteban reconoció que por la nariz se venía de todo, por fin que vos por los tíos, porque la tiene como cuasi gobo. En casa nunca le falta el pollo que se come a entreguita, y cuando sale de fiesta su medio pollo no se lo quita. Me siento feliz, me siento contento, me siento en un banco del ayuntamiento, me siento a leer todas las noticias que salen en prensa y en todas las revistas. Si ya lo tenía difícil, para rebuscar en la basura, para rebuscar en la basura, tenía que subir a la barra y entrar medio cuerpo dentro. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que tendré y volver a oír? Sí, 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 que lo sepa todo el mundo, que bajos de la comida me metió en lo más profundo. Yo le le, yo le le, yo le le, yo le le, yo le le. ¡Que levante la mano que haya ido el primal! Yo, 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 yo ¡Que levante la mano que haya ido el primal! Yo, 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 yo ¡Que levante la mano mi primal Marigal! La gente no comprará, la gente está muy buena, la gente va al paro y se jarta de la vuelta. Si vas por el mediamar, es la fuente del primal, te beso a la gente haciendo así con la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!